A mí me parece que el mensaje principal de esta novena edición de los Diálogos del Agua, América Latina y el Caribe, España, se centra en buscar soluciones prácticas para cerrar las brechas tan importantes que tenemos en tema de inversión para nuestra región, reconociendo que el financiamiento tiene que acoplarse a las necesidades concretas de cada país, que en nuestra región son muy heterogéneos y que tienen retos particulares. La CAF tiene un rol muy importante en brindar soluciones de financiamiento para cada uno de estos cuatro pilares y sin financiamiento realmente no se puede tener la conversación de las soluciones. Por ejemplo, en Cepal hablamos mucho de nuevas formas de gobernanza, incluso proyectos bancables, pero luego los países nos dicen ¿y cómo lo financio? Porque Cepal le puede calcular cuál es el requisito de inversión, cuál es el impacto de esa inversión en términos de empleo, en términos de salud, en términos ambientales, pero luego necesitamos que la banca multilateral como la CAF brinde el mecanismo para que esos fondos lleguen a las manos correctas y de la forma correcta en un marco de transparencia que permita que esos recursos cumplan con su fin de cerrar las brechas tan importantes que tenemos en gestión hídrica. ¡Gracias! ¡Gracias!